No fue un cliente más. Micaela le cobró como al resto de las personas que atienden la carnicería en la que trabaja. Sin embargo, luego de recibir el dinero, se encontró con una desagradable sorpresa. Cuando mi compañero termina de atenderlo, lo trae acá a la caja para que yo le cobre. Tenía que cobrarle 90 pesos. Cuando le voy a dar el vuelto, que eran 10 pesos, sacó sus partes, así como si nada. El pervertido, al ver que la joven quedó perpleja, simplemente sonrió, tomó la carne que había comprado y se fue, sin advertir que había sido captado por las cámaras de seguridad. No le importó nada porque yo acá, si bien soy la cajera, tengo dos compañeros hombres. Capaz que tampoco pensó que estaban las cámaras, que lo iban a tomar. Pero, no sé, lo hizo así de caradura y sin ningún problema y yo me quedé helada. No me salió ni insultarlo, ni gritar, nada. Me quedé helada y se fue, se sonrió cuando agarró el dinero, los 10 pesos del vuelto y se fue. Si bien no era un cliente habitual, pudieron averiguar que se trata de una persona que vive en el barrio y temen que pueda hacerle algo a los chicos que concurren a la escuela primaria, ubicada a tan solo 20 metros del comercio. En la esquina está la escuela primaria, ya te digo, son todos niños chiquitos y si este hombre lo hace eso a las 9 y media de la mañana, a mí me dejó re sorprendida y me quedé helada. Me imagino una criatura si le hace eso.